Hola a todos, qué gusto nuevamente saludarlos en Alodoc, 30 minutos para hablar de salud y de bienestar. El ejercicio físico-oncológico tiene el poder de mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen cáncer. ¿Cuáles son esos beneficios? Te los contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Excelente, doctor. Cuéntanos, para empezar entonces a entrar en materia, ¿por qué es importante este ejercicio oncológico en este tipo de pacientes? Bueno, el ejercicio viene a ser parte del tratamiento. Lo que nosotros, como profesional del deporte, buscamos es que el paciente sienta calidad de vida durante su tratamiento, evitándole que sufra muchos efectos secundarios derivados también de esos tratamientos oncológicos de base. Entonces, es un muy buen coayudante a la hora de lidiar con esos efectos secundarios, sobre todo la quimioterapia y la radioterapia. Doctor, ¿estamos hablando de cualquier tipo de cáncer o alguno en específico que se vea más favorecido con este ejercicio? Bueno, la prescripción del ejercicio cambia según el tipo de cáncer y lógicamente el tipo de tratamiento, pues es recomendable en la mayoría de los diagnósticos. Solamente cuando hay tipo de cáncer avanzado que ya hace que el paciente no pueda movilizarse demasiado, no es recomendable porque también puede afectar parte de los tratamientos. Pero en la mayoría de los cánceres el ejercicio es muy buen acompañante activo durante esos tratamientos. ¿Qué es lo que produce en el paciente? ¿Qué efectos le genera hacer esta actividad física? Bueno, aumenta mucho lo que es la autoestima en el paciente. Ayuda a que también la parte anímica se vea muy favorecida de una forma muy positiva. Como lo dije anteriormente, ayuda a prevenir lo que es la caquexia, que es la pérdida de la masa muscular débil o asociada al tratamiento. Sobre todo, pues vemos eso en la mayoría de los pacientes que vienen de leucemia, donde pierden mucha masa muscular y nuevamente tienen que empezar a adaptar el movimiento y el ejercicio a su vida cotidiana. Entonces, se ven muchos beneficios con el ejercicio físico de la mano. Bueno, este tema del ejercicio oncológico, doctor, es algo relativamente nuevo. Digamos que se ha mejorado la técnica, ya hay más tecnología, hay otro tipo de ejercicios que se recomiendan, pero también este tema tiene detractores. Algunos especialistas o científicos que no están de acuerdo y no lo recomiendan. ¿Por qué? Bueno, como lo dijiste anteriormente, es algo muy nuevo, pero que a la vez no. Acá, por ejemplo, en el país, la evidencia todavía es muy poca con la población que tenemos acá, pero hemos podido evidenciar que tiene muy buenos resultados. Hay unos profesionales de pronto que pueden no recomendarlo, porque ven que el paciente no está en capacidades físicas o que los tratamientos pueden hacer que el paciente no responda bien ante ellos. Pero hay mucha investigación ya que corrobora, que con ciertas dosificaciones, sobre todo partiendo del hecho que miramos los exámenes y los hemogramas previos del paciente. Y eso nos da como una luz verde para saber hasta dónde podemos exigirle o no al paciente. O sea, la prescripción del ejercicio que se debe manejar con los pacientes debe tenerse en cuenta cómo varía según el tratamiento y eso se ve evidenciado en los hemogramas. A partir de eso se saca la intensidad. Doctor, ¿pero qué se espera de un paciente que se somete? ¿Qué acepta hacer su ejercicio a pesar de esa difícil situación por la que está pasando? ¿Qué puede pasar con ese paciente post tratamiento o post ejercicio? Digamos que puede bajar esos efectos del cáncer o simplemente mejora su estado anímico, emocional y de musculatura. Bueno, pues el ejercicio físico lo que utilizamos normalmente es que es preventivo, nos ayuda a prevenir. Pero ¿qué pasa con el ejercicio cuando ya hay una enfermedad o después de ella? El ejercicio nos ayuda a mantener una calidad de vida funcional. Eso es lo que hablamos que se trata con el ejercicio oncológico. Que el paciente vea su vida funcional lo menos afectada posible debido a los estímulos que va a tener con el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza que aplica para la mayoría de los pacientes. Y posteriormente a eso el ejercicio ayuda en gran medida a evitar algo que se llama la residiva, es que el cáncer vuelva a aparecer. Entonces lo que buscamos también es que los pacientes cambien su estilo de vida, introduzcan el ejercicio no solamente durante el tratamiento, sino que lo introduzcan en su vida por siempre, por decirlo así. Pero entonces, dicho de otra manera, doctor, ¿un paciente podría esperar, por ejemplo, que luego de hacer un adecuado ejercicio oncológico su cáncer no progrese más y no le haga metástasis? ¿Esto podría pasar? Bueno, en realidad no. Para eso vamos de la mano siempre con los tratamientos oncológicos de base. Lo que se busca con el ejercicio es que la calidad de vida sea lo menos alterada posible. Pues ya los tratamientos para eso hacen su trabajo. No es que con el ejercicio pueda evitar una metástasis, pueda evitar el cáncer o lo que pasa con la alimentación. No hay alimentos que ayuden a evitar el cáncer, pero todo de la mano, con una buena combinación entre los profesionales que están con el paciente y los tratamientos podemos ver muchos beneficios. Doctor, ¿cuál es ese momento indicado para comenzar a hacer ejercicio oncológico una vez el paciente es diagnosticado? Bueno, inicialmente desde el diagnóstico. Se sugiere que el paciente tenga una preparación física previa. Si es físicamente activo, antes de las quimioterapias le va a ir muy bien. Y si no, pues eso le puede ayudar mucho a mejorar lo que es la parte de la recepción de los medicamentos o el tratamiento que vaya a tener. Usted que es doctor y especialista en este tema, ¿qué parámetros debe tener en cuenta a la hora de prescribir este ejercicio a un paciente? Bueno, primero tenemos que evaluar el paciente, ver el tipo de cáncer, también el tipo de tratamiento. La vida activa del paciente es muy importante. Si es un paciente que queda sedentario o un paciente que queda activo, eso influye demasiado a la hora de tenerlo en cuenta para la realización del ejercicio. Y a partir de eso hacerle seguimiento de su avance en el tratamiento, es donde ya se introducen las variables del entrenamiento con el paciente o la rehabilitación física, si es un posoperatorio. Bueno doctor, antes de que usted nos cuente acerca de cuáles son estos posibles ejercicios que puede realizar un paciente que padece cáncer, yo le invito a que revisemos cuáles son esos beneficios que según las investigaciones y según los científicos, aunque es algo muy reciente y nuevo, pues sí se están generando en este tipo de pacientes. Vamos a revisar, si usted tiene algo para complementar, obviamente nos ayuda con el tema. Comencemos. Resulta que un paciente que está padeciendo cáncer al hacer el ejercicio oncológico, siente menos fatiga y menos cansancio. ¿Esto es cierto doctor? Exactamente, totalmente cierto, la fatiga y el cansancio se ven muy asociados a los tratamientos, porque igual van cambiando en parte el pH muscular, cuando hacemos estímulos físicos o estímulos musculares, nuestro pH se empieza a regular un poco y esa sensación de fatiga y cansancio no se va a presentar tan frecuentemente en el paciente. De buen punto. También mejora la autoestima, disminuye el desánimo, la depresión y favorece que estas personas se relacionen más con otras, su ámbito social. Bueno, en parte también se ve, por ejemplo, la parte de la autoestima y el desánimo y la depresión parten porque los tratamientos llegan a un punto donde el paciente se puede impedir físicamente. Entonces, de pronto no levantarse de su cama solo para poderse poner de pie de una silla necesita ayuda, eso genera cierta tristeza para el paciente. Cuando vemos que un paciente es autosuficiente en sus acciones físicas cotidianas, la parte de la depresión se presenta menos. En la parte de interacción social pues ayuda mucho, sobre todo cuando comparten sus testimonios y dan testimonio de vida que pues con el ejercicio, con buenos hábitos de vida, pues se puede superar esa enfermedad. Doctor, también otro de los beneficios que genera este ejercicio oncológico en estos pacientes es que les reduce la ansiedad y el estrés. Digamos que el ejercicio no solamente es bueno para las personas que están aliviadas, también para este tipo de pacientes les genera algo de tranquilidad. Sí, primero es por... Con respecto a su enfermedad. Claro que sí, primero es por la secreción de endorfirmas que se presentan y lo otro es precisamente porque tienen algo en que un factor distractor, en lo cual los puede motivar bastante a continuar con una vida normal a pesar del cáncer. Es que hablamos que el cáncer no es una limitación, es una enfermedad que como cualquier otra tiene un tratamiento y la vida no se puede dedicar solamente a centrarse en la enfermedad. Hay muchas otras cosas que el paciente puede hacer con normalidad. Doctor, todos sabemos que las náuseas y los vómitos son un efecto secundario al tratamiento y a las quimios, pero si se hace ejercicio oncológico, ¿se reducen también estos síntomas? Bueno, en parte ayuda a mejorar también un poco, aunque ya la medicina también para eso hace un acompañamiento, para evitar ese tipo de efectos secundarios, pero en sí el ejercicio físico ayuda a que un poco el paciente pueda tener control sobre ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es también, sobre todo esa parte de las náuseas y los vómitos, pues con ayuda de los especialistas manejarla con la medicación. Doctor, disminuye el dolor al potenciar el sistema endocannabinoide. ¿Aquí qué queremos decir específicamente? Bueno, pues cuando hablamos del dolor es cuando, es lo mismo que nos pasa cuando hacemos ejercicio físico normal. Vamos volviéndonos, nos vamos adaptando un poco más al estar molidos, a la sensación de fatiga y cansancio. Entonces, eso hace que el paciente, pues ya eso se llama una bioadaptación del paciente ante el ejercicio. Entonces, la parte del dolor no la va a poder sentir o vivir de una forma tan aguda. Y también reduce los efectos secundarios de la quimioterapia o del tratamiento hormonal. Digamos que puede darles más leve estos efectos. Bueno, pues la documentación y las investigaciones, pues sobre todo son muy certeras a la hora de que se disminuyen en gran parte los efectos de la quimioterapia, sobre todo lo que tiene que ver con el cansancio, el manejo del sueño, lo que es la fatiga, la fatiga acelerada que vive el paciente debido al tratamiento. Y también como una buena respuesta a las quimioterapias que son en muchos casos cardiotóxicas. Entonces, al hacer ejercicio hay un buen estímulo del sistema cardíaco y pueden responder muchísimo mejor ante ellas. Bueno, doctor, también retrasa la aparición de la debilidad y la fuerza muscular y lo que se denomina como sarcopenia. Exactamente. Lo que te decía ahora que la caquexia, la caquexia es un tipo de sarcopenia. Lo que pasa es que se ve en ese tipo de pacientes debido a que la masa muscular se va bajando al tratamiento. Pero la sarcopenia no es solamente de los pacientes con cáncer, también se ve en adultos mayores de 60 años. Y en estos casos lo importante es estimular con entrenamientos de fuerza. Entonces, hay que ver en qué momento el tratamiento se permite que podamos nosotros estimular a los pacientes con un buen entrenamiento de fuerza para evitar esa sarcopenia que se da. Doctor, también hay un menor riesgo de osteoporosis y un descenso del riesgo de trombosis venosa que podría ocurrir y que esta podría incrementar el cáncer incluso. Bueno, en la parte de la osteoporosis es supremamente importante, como te dije, también entrenar fuerza porque los huesos van también sintiendo esos estímulos del ejercicio y ayudan mucho a que se asimile mejor el calcio que muy poco se ve durante la ingesta que ellos tienen tan reducida. Y lo de la trombosis porque el sistema circulatorio se mantiene un poco más activo gracias al ejercicio. Doctor, sin duda otro de los beneficios del ejercicio oncológico es una mayor supervivencia, tanto para el cáncer como para otras patologías, incluso no oncológicas. Estamos hablando de diabetes, de hipertensión, de eventos cardiovasculares. También se promueve esa capacidad de vivir con independencia, sin necesidad de ayudas, disminuye el deterioro funcional de ese tipo de pacientes y sin duda mejora la calidad de vida. Exactamente, en esos tres puntos totalmente de acuerdo, eso se ve y pues se apoya totalmente. Y usted ha sido testigo de eso, doctor. Claro que sí, pues en tres años que llevamos viéndolo, viendo pacientes, nos han tocado muchísimos casos, muchísimas historias de vida muy bonitas y que hemos acompañado desde el principio a fin muchísimos tratamientos. Bueno, y que sean muchos más, doctor. Claro que sí. Hagamos una breve pausa para unos mensajes institucionales, pero ya regresamos en Alodoc. Estamos hablando de ejercicio físico oncológico. Estás viendo Alodoc. Regresamos, Alodoc. Han escuchado del ejercicio oncológico, este es el tema que elegimos hoy en Alodoc. Y estamos de la mano del especialista Giovanni Echeverri, profesional del deporte, pero también magíster y especialista en ejercicio oncológico, que es el ejercicio para pacientes con cáncer. No nos ha contado algunos ejercicios que entonces son los que se recomiendan para ese tipo de tratamientos. Estamos hablando de cardiovasculares, de algo de fuerza, de pesas, de trotar, de correr. Bueno, usted es el especialista, cuente. Claro que sí, bueno, enmarcar qué tipo de ejercicio es difícil porque debe ser totalmente individualizado, pero una de las bases importantes para el paciente o para este tipo de pacientes son los estímulos de fuerza. El entrenamiento de fuerza, sea por ejemplo con isométricos o si tienen en la casa el terabán, las pesitas, en fin, ayuda demasiado porque es cambiar un poco ese pH muscular que se ha afectado por los tratamientos oncológicos de base. Hablo especialmente de la quimioterapia. Entonces, un buen momento para hacer ejercicios de fuerza son los días posteriores a la quimioterapia. De tres a cuatro días después de la quimioterapia se pueden introducir unos dos, tres días de estímulos de fuerza y eso ayuda mucho a mejorar la condición del paciente. La parte del ejercicio aeróbico en los pacientes ya, cuando hablamos de dosificaciones, debe ser entre el 60 y el 65% de las pulsaciones. Ya que la quimioterapia afecta también un poco la parte de cardiorespiratoria, hay una cardiotoxicidad pues debido al tratamiento, el paciente puede sufrir taticardias, entonces lo mejor es trabajarlo ese tipo de dosificaciones. Y el ejercicio aeróbico puede ser de 30 minutos fraccionado en tres veces al día. Entonces, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche. Eso ayuda mucho también a mejorar la parte circulatoria y los días previos del tratamiento, hablo de la quimioterapia, es bueno intensificar eso porque el sistema circulatorio pues va mucho más activo y el paciente va a tener una mejor recepción del medicamento. Doctor, pero todo este ejercicio debe ir acompañado entonces de una muy buena dieta nutricional porque por lo general los pacientes con cáncer bajan mucho de peso. Y pues al hacer este tipo de actividades podría propiciarse pues que bajen aún más. Exacto, bueno, vemos ambos contrastes en los pacientes, en los tratamientos oncológicos hallamos también parte de los tratamientos, sobre todo en cáncer de mama, donde se utilizan corticoesteroides. Eso se ayudan a que el paciente pues eleve un poco su peso, su carga de agua, su porcentaje de grasa, ya que son antiinflamatorios. Entonces, sobre todo en las pacientes de cáncer de mama, es muy recomendable empezar a hacer ejercicio aeróbico. Por eso tenemos que partir del hecho que el ejercicio depende de los tratamientos. Hay una buena dieta que son dietas hipercalóricas para los pacientes que son en porciones reducidas porque los pacientes con los tratamientos lógicamente van a empezar a cambiar sus hábitos. Son inapetentes, el sentido del olfato es un poquito más agudo, entonces ya con solo oler la comida no provoca comerla. Entonces, lo que se recomiendan son porciones pequeñas, pero que tengan un poquito de todo, que sean muy hipercalóricas, que no se asciende mucho al paciente, sino que sean repartidas en varias veces al día. Y ahí vamos a poder tener un poco de compensación frente a la actividad física que vamos a hacer. Perfecto, doctor. Vamos a contestar inquietudes de los televidentes, lo invito. Claro que sí. Esta es la consulta. Hola, mi nombre es Natalia. Si un paciente con cáncer debe permanecer en la cama, ¿qué ejercicios puede hacer en este lugar? ¿Qué ejercicios se pueden hacer desde la cama, doctora? Hay pacientes que definitivamente deben permanecer, por lo menos en algunos momentos, acostados o recostados en su espacio, en su cama. ¿Pueden desde este lugar hacer algo de ejercicio? Claro que sí. A eso se le llama terapia física en cama o terapia en cama. Bueno, se pueden hacer varios ejercicios. Lo importante es que el paciente siente en esos casos fatiga de estar cansado. Pues fatiga, perdón, de estar acostado. Entonces, uno cree que estar acostado es una posición cómoda. Durante muchas horas se vuelve muy extenuante para ciertas musculaturas. Y lo importante es que en cama, pues al menos cada dos, cada tres horas es bueno que el paciente, si no puede por su propia cuenta, pues el acompañante o su cuidador le haga cierto tipo de estiramientos. O ya entramos nosotros como terapeutas a hacer ejercicios específicos de músculos que se fatigan demasiado estando en esa posición en cama. Y hay varios ejercicios que se pueden hacer en cama. Por ejemplo, en pacientes que tengan recién, o sea, trasplante de médula ósea, se recomienda mucho el ejercicio en cama debido a que no se pueden poner rápidamente de pie porque hay una debilidad social del tratamiento. Entonces, se empieza con ejercicio en cama o terapia en cama. Bueno, doctora, hay una pregunta más de un televidente de Alodoc. Escuchemos en la consulta. Alodoc, soy Joana Noriega y quisiera saber cuándo un paciente con cáncer no es idóneo para hacer ejercicio. Muchas gracias. A Joana, gracias por esa pregunta. Bueno, cuándo no es idóneo para que un paciente con cáncer haga ejercicio. Cuando encontramos que hay una metástasis muy avanzada que ya ha afectado varios órganos y tejidos, eso ya hace que al estimular más el sistema circulatorio, el sistema linfático, pues se prolifere un poco más el cáncer. En pacientes con osteosarcoma, que es el cáncer que afecta a los huesos, cuando vemos que un paciente tiene osteosarcoma, normalmente que son resultados de metástasis o en primera instancia se detectan en lo que es tibia, pero neofémur. Entonces, esas zonas no se pueden estimular mucho con ejercicio porque los huesos también, al ser un tejido tan sensible a las presiones, pueden también aumentar el riesgo de metástasis. Entonces, en ese tipo de casos solamente se estimula o se entrena la extremidad que no tenga la presencia de osteosarcoma y no se debe realizar cuando ya la parte metastástica en el paciente va demasiado adelante, por decirlo así, muy avanzada. Bueno, doctor, ¿cuáles son los profesionales idóneos para acompañar a los pacientes en este proceso de rehabilitación luego de un tratamiento de cáncer? Bueno, en realidad pues son muy pocos. Primero, un entrenador físico certificado en ejercicio oncológico, pues ya no teniendo la posibilidad, un médico y portólogo puede encargarse de hacer la prescripción o un fisioterapeuta especializado en rehabilitación oncológica. Bueno, doctor, y finalmente recomendaciones para estos pacientes, para las personas que pronto están viendo el programa, están en este momento bajo un diagnóstico de cáncer y que se animen y que se decidan por esta opción que sin duda puede traerles muchos beneficios. Bueno, pues el ejercicio físico es calidad de vida independientemente de cualquier contexto, sea que estemos totalmente sanos, sea que tengamos algún tipo de patología. O sea, el cuerpo es una unidad funcional, o sea, una unidad motora que tenemos que estimular todos los días y pues quedarnos quietos hace que cualquier tipo de patología, no necesariamente el cáncer, pues avance más. Entonces, la invitación es que no se queden totalmente sedentarios. Es muy difícil, yo lo sé, ponerse de pie, tratar de hacer algo, pero esos estímulos nos sirven y nos ayudan bastante. Entonces, la invitación es que desde que puedan, siempre traten de estimular con algún movimiento, pero no se queden totalmente en la cama. Gracias, doctor, por esos consejos. Gracias por la información que nos entregó hoy. A ustedes por la invitación. Y por supuesto, a ustedes también por acompañarnos. No se les olvide que hay un correo alodoc.com.tv y que ahí todo el tiempo estamos escuchando, mejor leyendo, las recomendaciones de los temas que a ustedes les gustan y por eso los tenemos hoy en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.